Dios me dio una segunda oportunidad. Después de más de 20 años de estar trabajando en la música desde varias perspectivas, de acompañar a grandes maestros, de perder muchos amigos, de conquistar muchos corazones, de alcanzar la cima, de conocer el fracaso, después de visitar muchos rincones de Colombia y del mundo cantando vallenato, después de vivir en carne propia lo que pudo haber sido el ocaso de mi carrera, entendí que Dios tenía un nuevo propósito en mi vida. Inspirar a los que sueñan, inspirar a los que creen, inspirar a los que aman. Así como me inspiraron tantos maestros a soñar con algún día estar aquí. Y si Dios nos dio la oportunidad de soñar es porque dentro de nuestro corazón existe la posibilidad de convertir los sueños en realidad. Aquí comienza la primera temporada de este sueño. Bienvenidos a Rafa Pérez, mi mejor versión.